Ellos saben Ellos saben Nosotros sabemos de comer Ellos saben de cantar Que viva la fiestita Boca a pelo Boca a pelo, por favor Nosotros venimos del Bagiplano guayaco A la tropicalidad alteplana ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? A ver, ¿cómo te llamas tú? Marco, Juan Carlos, Paúl Oscar ¿Y ustedes son? Boca a pelo ¿Desde cuándo son boca a pelo? Hace cuatro añitos Full boca y a pelo Exactamente ¿Esto es un género musical? ¿Cómo se llama? Esto es lo que se llama ensamble vocal Diferente a lo coral Surge de lo coral porque digamos que la tradición coral Es mucho más grande en la historia Pero De la novela coral esa Casi, casi Coralina ¿Cualquiera puede hacer esto? Tienes que ser músico para hacer esto Puede ser una condición especial Es mejor si eres músico No es del man que se levante Por ahí sale Pero es que claro Si un niño se levanta todos los días Está imitando Que se yo Los instrumentos Entonces también surge por ahí Es como un juego Es mejor si eres músico ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí en Quito Estamos nosotros Ubicados Trabajamos permanentemente Acá en la ciudad de Quito Damos la vuelta por el Ecuador Cuando la gente así lo amerita Y nos ubican En los teléfonos El 097-611-155 O el 022-409-756 Tenemos la página Así pueden hacer armonizado Haz lo tuyo Andy Pandy 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 Ya no durmió Eso ya le dio miedo Esto es vida de noche hermano Es que es como dirige también Claro Espectacular A la manita sea No, así mismo Sin instrumento Sin batuta Todo es información De teléfonos y demás Cuesta Hay una pizzería De nuestro Sí De hecho estamos en Guayaquil Nosotros no estamos aquí Sí Estamos en Guayaquil O sea, estamos aquí ahorita O sea, pero no Nuevamente Es como eso No estamos Estamos en Guayaquil Estamos En Guayaquil Entonces Es el del Pedro Ortiz ¿Sí le conocen? No le conocen El hijo de ¡Vamos, mijita! Mira, vamos Por ahí, por ahí Esta ubicación Está más directa Él tiene una pizzería Que se llama Pizzarelli Que es Buffet Tú pagas $6.99 Y comes toda la pizza que quieras Les invitamos es más Espectacular pues Aparte de pastas Espectacular Pero sí Ensaladas Y aparte de postres Lo que un músico necesite Por eso mismo Para que además Que ni siquiera les cobran Los $6.99 Dicen que hacen esto Ya Ya no tienen problemas Ni siquiera a mí el negocio Pero bueno Le cobran al señor Bueno Pero yo también como Me quedo ahí Con unos cuatro días Ahí metidito Pero bueno La idea es que Necesitamos hacer un jingle Ya Ya Súper ¡Uuuh! Ya O sea, súper Pegador ¡Uuh! Como ustedes lo hacen Y está aquí A ver Les puedo leer la letra Claro Que es muy complicada Sí, mi señor Esperé una noche de luna Que nos hizo un hueque Rico, 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 rico Fuchta que rico, rico Rico, 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 rico Fuchta que rico, rico ¿Cuántas veces? Rico, 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 rico Fuchta que rico, rico Rico, rico, rico Fuchta que rico, rico Pizza de pizzarelli Te viene a granel Rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico Oye, pero te inspiraste Demasiado Oye, ¿qué te voy a decir? Es que No, ver Si tú vas a ver A la pizzarelli Esto es A eso hay que ponerle música Y no conocen a alguien Con un estudio Claro, Marco ¿Cómo se llama tu estudio? La huequita ¿Dónde queda la huequita? Por Monjas Jarin del Valle Sí ¿Y algún teléfono o algo? 604372 A la orden Ya saben, ya saben Andy Pandia es lo tuyo Andy Pandia es lo tuyo ¿Pueden grabar de una vez? ¿De una? Ahorita Pues vayan desesperados Vamos La vueltita ¡Suscríbete! ¡Un tacto rico! No solo los invitamos, aquí les voy a dar para que tengan hasta pasaje incluido, vean. ¡Esta es! ¡Qué bacán! ¿Esto es 19x4? No sé. ¡Cincuenta azucres! Verás, ahí está, 50 azucres, nunca hemos dado, en serio, nunca hemos dado 50 azucres a nadie. Porque se merecen, nunca hemos dado 50 azucres. Muchísimas gracias, ahí está. Bocapelio. Vele, vele, vele. Tranquilo, vamos, que nos espera. ¡Guardan Altiza! ¡Aló, este! ¡Buenazo! Y no son cualquiera. ¡Qué bacán! De la misma clientela sale protagonismo, ¿cómo te llamas, brother? Gino, mucho gusto. ¿Qué deseo eres? ¿Cliente frecuente? Cliente frecuente, viajero frecuente. ¿Cuántas veces de la semana viene? No, no puedo venir mucho por horario, a veces, pero si trato de vender lo que más se pueda. ¿Qué más frecuente eres? Eh, dos veces por semana. ¿Qué dices cliente, viajero? ¿Qué más? Ah, y cliente frecuente del programa de ustedes también. ¡Ah! O sea, ¿sabes de lo que se trata esto? Lo dije bien, ¿no? Sí, claro. ¿Vas a ser el protagonista de Pizzarello? Encantada la vida, pues yo veo los apoyes de otro lado, y digo, bueno, algún día quiero ser, y como soy amigo de Pedro, dije, quiero ser amigo también de Rodrigo y de Yalala. ¿Tú sabes cómo funciona todo esto? ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes dónde está todo? No hay ningún problema. Ustedes me dicen cómo es la jugada y yo hago. Ya, listo. Entonces... Tú tienes que decirnos cómo es la jugada. ¿Has actuado antes? Sí, he actuado. ¿Dónde lo más? En mi recinto, ni vivo en el directo. Sí. Pero de... porque no había, no había el actor. ¿De los vagos que siempre están atrás? No, no. ¿El protagonista? No, sí, 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 sí protagonicé alguna vez. Ah, sí. Ah, sí. Flashback. Te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo decía yo. Y mis líneas a veces eran... Oh, oh, claro, sí. Oh, sí, claro. Tu, 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 tu. ¿Ya? Ahí está. Esa era mi experiencia. Eh, bien. ¿Vale? ¿Sirve? Suficiente. Ya, dale, a trabajar. Ojalá no se enroje el Pedro Ortiz con esa experiencia. Acción. Su motivación es que están en la fila. Ah, ya. Y solo como que pagan, ya pagan. Como que pagan. Ya. De la de aquí me gusta. Feliz, feliz. No, no. No, no. No, no. No, no. Una, dos. Eh, eh, eh. ¿Lleva algún ritmo esto especial o qué? Claro, claro. Felicidad, beso. Contento, contento, contento. Ya. Ya. Se acabó. ¿Qué bestia ves? Listo. De una ñañada. ¿Qué tal? A lo bestia. Muy bien. Tú tienes que decir qué tal la grabación. Increíble. Gracias, ¿no? Espectacular. ¿Cómo crees que va a salir? Estoy seguro que con esto voy a subir mis ventas. Definitivamente. Sí. Siempre nos da la gente. Es incrédula. ¿Ya? Chéverísimo. Quiero invitar a todos que vayan al estreno del nuevo comercial de Pizzarelli. Porque la Poyef ha tenido la gentileza de hacernos este favorzote, favorzote. Es mutuo. No sale comido rico. Yo soy un microempresario todavía, aunque parezco macro. Pero soy micro. Pero Blani, ¿te ha pedido dinero? ¿Te ha pedido dinero? ¿Te ha pedido nada? ¿Todo es das con tas? Sí, sí. Ha sido chéverísimo. Es más, aquí pagamos por hacer un apoyo. Así que vamos al estreno. Es verdad. Es la verdad. Es la verdad. Todo el mundo poniendo el hombro. Sí, muy bien. Madre de la colita. Esto es apoyo. Apoyen. Nos vamos al estreno. ¡Vamos!